Estamos operando en toda la provincia y especialmente en la zona de San Guillermo, es uno de los fuertes que tenemos, la Reserva de San Guillermo y el Parque Nacional San Guillermo. Bueno, llevamos varios años llevando extranjeros y gente a la zona de la Reserva y al parque, con muy buen éxito y tenemos bastante estructura, ya sea de vehículos y de refugios en la zona. Al tratarse de una zona alta, con bastante puna y tan alejada, requiere de una logística bien aceitada, una expedición. Hay que tener en cuenta que transitamos, por ejemplo, en la cordillera del Inca, que llevamos gente, eso estamos a 5.000 metros de altura, desde ahí tenemos una vista de todo lo que es el macho muerto, de todo lo que son los cerros de bonete, chico, bonete grande, veladero, el pisi, se ve todo, todo desde ahí arriba. Entonces, sí o sí vamos a ese lugar, entonces la gente necesita una cierta adaptación. Normalmente la gente que viene de provincias como Buenos Aires o cosas así, que están a altura cero de nivel del mar, necesitan una cierta adaptación. Así que bueno, nosotros les damos las indicaciones para que vayan comiendo poco, que tomen mucho líquido, y que vayan haciendo todo tranquilo. Y esa gente necesita, sin duda, para poder recorrer la reserva del parque, que es tan inmenso, necesita varios días para poder disfrutar de todo eso. Lo ideal es moverse con grupos chicos, y es más, está planificado desde las autoridades hacer X cantidad de viajes por mes, para no cargar tanto esa zona. O sea, el menor impacto posible, o sea, poca cantidad de vehículos, dos vehículos, tres vehículos, cuando mucho, o si es posible en un solo vehículo, un máximo de 12 personas, es lo que se está manejando. Bueno, yo entré a trabajar en San Guillermo por primera vez en el año 72 aproximadamente. Hoy día, por ejemplo, la reserva está perfecta, mejor que nunca, como digo yo, es inmensa la cantidad de animales, es muy grande, muy importante, toda la fauna está muy tranquila. Los camélidos han aumentado la cantidad, los pumas están muy tranquilos y se los ven muy seguidos, y a diferencia de años anteriores, ya los vemos de a grupos de a tres, de a cuatro, cuando antes era normal ver de a un puma, ahora los vemos en grupo. Es más, nosotros a nuestra gente les indicamos que tomen precauciones, porque ya hemos tenido en los campamentos encuentros con los animales que ya están tan mansos y tan confiados y que se acercan bastante a la gente, digamos. La fauna está muy, muy, muy bien dentro de lo que es la zona de San Guillermo y para nada en disminución. Al revés, está en aumento y muy tranquila, muy protegida. Yo aconsejo que hay que conocer San Guillermo. San Guillermo es un lugar de ensueño, es una de las cosas más bonitas que hay. Hay que ir y disfrutarlo varios días, sacar fotos, paisajear. Lo bueno que tiene San Guillermo es que uno puede acceder fácilmente con vehículos y respetando las huellas que ya están marcadas a puntos de observación muy altos. Entonces uno puede ver muy lejos y realmente es inmensamente bello. Y en ese objetivo de lograr el soporte suelo normalmente se ve muchísima, muchísima fauna. Se ve totalmente completa la fauna. Y yo le aconsejaría a la gente que no tiene que dejar de conocer San Guillermo. Le aconsejo que conozcan San Guillermo, tienen que venir a conocer San Guillermo.